al TikTok de más o menos cómo se sube. En la defensa, luego Lothar Matthaus saldrá con Gaby en la mitad y arriba el potente Malen. Acá está el equipo que quiere ganar el partido para Flyboys. Courtois bajo palos, Davis con Cafú en defensa y atacando David Inola. Cafú. Este es córner. Ahí va a meter el córner. Ahí va la cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Si preguntaban qué podían esperar de este jugador, hoy van a tener la respuesta con su debut en el terreno del juego. Bueno, ojalá que estos vientos que están soplando y que lleguen trayendo a un gran defensor haga que se tranquilice todo en este club. es exactamente lo que la gente pedía. Y ojalá sea el comandante del área defensiva. Pero vieron la pelota así nomás. Jiménez. Alfonso Dey lo recibe. Controla la pelota Best. Algo, me dice que alguien quiere la pelota. Ahí va Vale. Esto puede terminar mal. ¡Gol! Ahí lo tiene en el adelanto. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Hay presión, pero regresa bien a la portería. Un pamecano. Así para Vale. Otra pérdida de balón. Acá la colegiada con un tofalto y sanciona este tiro libre. La pelota tiene dueño y el Riker. Ha llegado a disputarla bien, no está. Ahí va Vale. No está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos… ¡Vamos! 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 Un buen estueno de la pelota. Esquilita el silo. ¡Vamos! ¡Muy bien ahí para terminar el peligro! La pelota tiene Dueño y el Riker. Alfonso David recibe. Le regalaron la bocha. ¡Ay recibe el signo! Veamos que hace a ver si la bocha... ¡Gol! ¿Qué me contaban? Estos dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero... los goles son los que marcan la diferencia. Jimic. Alfonso David recibe. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque. Tiene espacio para hacerlo. Miren esa bombeta que ha mandado. Se le fue fuera la pelota increíble. Gabi. Balón para Emilio Boutraguiño. Venieron armando ese bien en el juego, pero han perdido el balón. Se acercarán al rival. ¡Viva la respuesta de los huentes! Malen. Daniel Malen. Daniel Malen. Daniel Malen. Frena bien el ataque. Rijkaard. Rijkaard. Capu. Ahí la tiene para Podencia 1. Alfonso. Alfonso. Ahí recupera la pelota en su área. Alfonso Davies. Este es Joshua Kimmich. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. ¡Oh, pero Davis! Balón cargado de peligro. El despeje para mandar lejos el balón. Malen. Pasé para Malen. Pasé para Malen. Ahora tiene la posición. Quite Gabi. Se termina la primera parte. Vamos a ver. Si viene el segundo tiempo, situación difícil la de Flyboys que no ha demostrado un buen rendimiento en el arranque. Carcawey. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Se aplica la ley del ventaja a la referida y se sigue, siga. Qué maravilloso tuvo la referida. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Lograron achicar diferencias. Daniel Malen. Mira qué bien cómo sacó la pelota. Esta pelota viene acompañada de un tec de oxígeno y tranquilidad. Carcawey. No tiene un pamecano. Ahí nomás, no pasa la pelota. Y ahí le llega la ayuda. Para meterse de nuevo en el partido. Gol. Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Se reanuda todo Flyboys con el gol achicando la diferencia cerca de la igualdad. Lothar Matthaus. Lothar Matthaus. Ahí lo va, llegó. Fijate Fernando Tomo reclama el tío único al final. Palón que queda a la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Estina mano a mano. Ahí lo intercepta pero el peligro sigue. Ahí entró. Gol. Gol. Después del enorme esfuerzo del arranqueiro. Una enorme atajada. La suerte no es duro de su lado al general. No han conseguido empatar el partido. Magistral acción defensiva. Malen. Recibe compañía. Y la defensa neutraliza. Se viene. Y el abogado le llega el segundo. Qué gran oportunidad de desperdiciar. O con esto pueden aprovechar para ganarlo. Pelotas que va Daria con ganas. Qué buena atajada tras el cabezazo. Espectacular la estirada y la atrapa. Chibis. Ahí va la pelota Daria. Cabezazo fuerte con la atajada fácil. Se les escapó la Tortuga. Lo dejaron ahí frente al arco. Tremendo bloqueo. Se ve en el tiro de esquina al área. Bandai que saca el córner. O perdebis. Si lo quedó lo daba. Se ha quedado con el balón y había presión encima. Si fuera por la presión, este empate ya es un rey acrón. A él es de la ventaja. Este cabe. Juntsen está pueden ponerse arriba. Se hubierá Maok. Próximo. Eso... ¡Gol! ¡El gol! ¡Es el gol, una ventaja! Se viene con toda esta jugadora Se le fue la pelota Gabi Balón para Emilio La pelota regalada Brillante cambio de juego Gabi Molen con la pelota Cafú Se viene la presión del rival Ojo Jimmy Va el ataque Buscan la igualdad Se ilusiona el hincha Ahí no vas Hasta ahí no va Llegó el peligro Interceptado Muy bien la pelota Atentos que puede venir Una transición rápida Y con lo bien que las cosas pintaban Se ha terminado la sorpresa Le quedan cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Molen Podríamos decir que le ha caído Un costal de pelucha No hay nada más Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido Es definitivamente Molen Ataca por el espacio Ataca por el espacio Flyboys Están perdiendo por uno Con este ataque Se pueden renovar esperanzas Están por el espacio Bueno Tiro Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Gol Góal Góal Ganrame la guía Garita que me caigo Esto está de loco Ha sido un verdadero partidazo Y un gol tigpo Del juego que hemos visto Pasa la barca Pinta bien Si lo gana Si lo gana Si lo gana Gol Y se ponen arriba ¿Será esto definitivo? La verdad Que en esta final Está Se termina el partido Este es todo La visita Se lleva la victoria Vaya motivación La que arrastran Además de esto La verdad que Les vayas Están Están